Por los infiernos, su primer Blanquita. Sí, afortunadamente sí. Han estado ya en lugares muy populares, vaya hasta Cabaretuchos, aunque no toquen, pero los frecuentan. Hemos hecho de todo. Hemos estado en todos lados. Pero reviste, ¿hay algo especial de estar en el Blanquita? ¿Hay un nervio ahorita o no pasa? Hay algo muy, muy, muy bueno, sobre todo porque es un sitio muy peculiar de nuestra ciudad, ¿sabes? El Teatro Blanquita es muy conocido, tú sabes que aquí este escenario lo han pisado desde el más importante hasta todo el mundo, ¿sabes? Yo venía aquí cuando era muy pequeño y me tocaba ver obras de teatro como, por ejemplo, Picardía Mexicana, todo ese tipo de cosas que había en ese entonces. Bueno, te hablo de cuando tenía 6, 7 años, yo me la vivía aquí. Entonces, para mí, lo personal, es venir y mirar que todo sigue muy parecido, ¿sabes? Y es un cariño chido hacia el Teatro Blanquita. Y te metes a los camerinos y dices, ¡Ay, güey, me acuerdo que por aquí iba el camerino de Alejandro Suárez, ¿no? Cuando salía vestido de su perruco y cosas por el estilo. Estaba como chido. Y además ahora también como si fuera un programa de revistas, son tres bandas y son cuates, ¿no? Sí, lo más chido de un lugar tan emblemático y tan de abolengo, ¿no? Porque la neta, el Teatro Blanquita es de abolengo. De hecho, dentro de nuestro show se nos canceló, pero íbamos a invitar a Carmelita Salinas, a Jorge Salinas, haciendo remembranza de un acto de aventurera, ¿no? Pero la neta, chido, gracias a los molochos y a los nalmones, que también son carnalitos. Y pues nada, al contrario ya, calentando motores, ¿no? Acá, segunda y tercera. ¿Qué es lo que se recomiendan desde la tocada? ¿Qué es un tequilita, es un whisky o agüita natural? Pues un whiskol. Un whiskol, acá, un whiskol para... Un whiskol y vámonos. Un whiskol y una mierda y ya, mira. Una mierda, un pedo. Vámonos. Pues mucha suerte y gracias, carnal. Un saludo, carnal. Un saludo, carnal.